y el Latin Grammy es para echa para allá, manos para arriba Pitbull featuring Papayo bueno nada, esto es fácil gracias a la familia gracias a Mr. 305 Inc a todo el team que estamos metiendo mano y a la gente que nos apoya ya saben, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!